Hola, mi nombre es Jorge, soy el profe de inglés, estuve viviendo en Londres durante 15 años y he vuelto hace 4 meses y ahora vengo a presentarles un taller que se llama y ahora Where are we going? La idea del taller es para aquellos viajeros o gente que le gusta viajar y o aprender el inglés solamente, de aprender el idioma de una manera mediante viajes para aquellos que les interese viajar y saber cómo desenvolverse en un país extranjero sabemos que cuando nos movemos o cuando vamos de vacaciones y no hablamos el idioma por ahí nos resulta un poco difícil hacernos entender entonces quiero llevarlos desde que aborden un avión y empiezan a ver todo ese idioma confuso hasta que llegan al aeropuerto y ven al oficial de migraciones o hasta tienen que tomar el metro y buscar un taxi también vamos a hacer juegos de cuando llegamos a un hotel, cómo hablar con un conserje o cómo pedir por comida y mejor aún, saber qué estamos comiendo y qué estamos ordenando y veremos mucho vocabulario también para que puedan relacionarse con la gente y aprender nuevas culturas que también es lo más importante vamos a hacer todo esto por medio de juegos y lo más interactivo posible está abierto a todos los niveles de inglés y son todos más que bienvenidos para venir a pasar un buen momento y divertirse en este nuevo taller, los espero ya i yo y y y y ¡Suscríbete al canal!